Quieren su fantasía, se la vamos a complacer Y quieren también la reina del sur y todas sus canciones Complacernos con su fantasía hoy en el día del amor y la amistad para usted Bien, complacernos Complacernos, y dice así Con todo el agrado, complacernos, aquí está Para usted Un, dos, tres Amor, y no soy de ti Y no le puedo olvidarte Estás muy dentro de ti No te gusta Por eso vine a buscarte Leorame Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que sueño del diario Amarte Si no viene fuerte Me sube excitada Tu robes mi piel Y a su hotel Dormir en mi brazo Y yo despertándote Que sueño del diario Dormir en mi brazo Sigo tú, que tengas que estar contigo, amor, sería una aventura, que ojalá que se vuelva a repetir. Ser un reencontro de amor inolvidable, mi fantasía que ordinariamente me ame. Tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, la que creas de vos. Amor, yo solo sé que es una aventura, que ojalá que se vuelva a repetir. Ser un reencontro de amor inolvidable. Ser un reencontro de amor inolvidable, mi fantasía que ordinariamente me ame. Ser un reencontro de amor inolvidable. Ser un reencontro de amor, sería una aventura, que te venga a besar, mi corazón nervioso está, la que creas de vos. Byrdini Almanid